Dice, desde un punto del suelo se lanza un cuerpo A, verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Desde otro punto, si tú vas 270 metros más arriba, esto es la altura inicial de B, 70 metros, altura inicial de A, 0 metros. 2 segundos más tarde, el tiempo inicial de B es igual a 2 segundos. El tiempo inicial de A, 0 segundos. Se deja caer otro cuerpo B sin velocidad inicial. Entonces tú lo que tienes que montar son las ecuaciones de los dos. De la altura, la altura de A es la altura inicial de A, que es 0, más la velocidad inicial de A, que es 30, por el tiempo menos tiempo inicial, que es 0. Más un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Si la ponemos bonita... Bonita, muchachita... Te corto... ¿Cómo? Cada uno es casi lo que se da la gana. Es igual, es lo mismo. A ver... Lo mismo... Sí. Y ahora, la altura de B, pase inicial de B, 70, más la velocidad inicial, que es 0, por el tiempo, menos el tiempo inicial, que es 2, más un medio de la aceleración, por el tiempo, menos 2, que es el tiempo inicial al cuadrado. Más bonita. Bonita, señorita... Y ahora, ¿cuándo se encuentran? Cuando la altura de A es igual que la altura de B. José, ¿le parece que cocción es? ¿De mi maniante? Altura inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. ¿Y la otra es igual? La otra es igual. Porque lo lanzas 2 segundos después. Y el tiempo es tiempo menos tiempo inicial. Aunque nosotros pongamos T, siempre es T menos T inicial. Que van dos cuerpos y a ver cuándo se encuentran. Si lo está leyendo, tío. Velocidad inicial sale desde el suelo, el tiempo inicial. Y ese lo suelta desde 70 metros de altura, entonces, este lo suelta y este lo tira. ¿En qué punto se encuentran? Si tira una cosa en arriba y suelta otra. Sí. ¿Tengo que hacer esta ecuación o qué? ¿Algo? Ah, ahí está. ¿Cómo era el de la película? ¿Que era Richard Wallace? ¿Eh? No, que hacía... ¿No era Richard Wallace? ¿Quién sería? William Wallace. ¿Qué película era? ¿Brija? ¡Brija! ¡Brija! Bueno. Fijaros que, afortunadamente, los cuadrados se van. ¿Lo veis o no? Eso ayuda bastante. Porque queda 10T. Igual a 50. Así que tienen que pasar 5 segundos. Venga. Plano inclinado. Que ya vamos tarde. No voy a esperar, ni voy a esperar. ¿Ustedes saben los productos notables? No, ¿a qué no? Pero es que lo dice así. Sí, sí. No, eh. No, 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 no. No, es que a ti te dice. ¿Cómo, cómo? No, no, no.